Hellinger cree que el mecanismo detrás de estas repeticiones es la lealtad inconsciente y considera que la lealtad inconsciente es la causa de mucho sufrimiento en las familias. Incapaces de identificar la fuente de sus síntomas como perteneciente a una generación anterior, las personas a menudo asumen que la fuente de su problema es su propia experiencia de vida y se quedan sin ayuda para encontrar una solución. Hellinger enseña que todos tienen el mismo derecho a pertenecer a un sistema familiar y que nadie puede ser excluido bajo ninguna circunstancia. Esto incluye al abuelo alcohólico que dejó a nuestra abuela empobrecida, al hermano muerto cuya muerte rompió el corazón de nuestra madre, incluso al niño vecino que nuestro padre mató accidentalmente cuando se retiró del camino de entrada, el tío criminal, la media hermana mayor de nuestra madre, el bebé que abortamos, todos ellos pertenecen a nuestra familia. Incluso las personas que normalmente no incluiríamos en nuestro sistema familiar deben ser incluidas. Si alguien perjudicó, asesinó o se aprovechó de un miembro de nuestra familia, esa persona debe ser incluida. De mismo modo, alguien en nuestra familia dañó, asesinó o se aprovechó de alguien, esa víctima también tiene que ser incluida dentro de nuestro sistema familiar. Hellinger ha observado que cuando alguien es rechazado o dejado fuera del sistema familiar, esa persona puede ser representada por un miembro posterior del sistema. La persona posterior puede compartir o repetir el destino de la persona anterior al comportarse de manera similar o al repetir algún aspecto de sufrimiento de la persona excluida. Si, por ejemplo, se rechaza a su abuelo en la familia debido a que era alcohólico, era ludópata y era fraudulento, es posible que uno o más de estos comportamientos sean adoptados por uno de sus descendientes. De esta manera, el sufrimiento familiar continúa en las generaciones posteriores. Hellinger enfatiza que cada uno debe llevar nuestro propio destino independientemente de su gravedad. Nadie puede intentar asumir el destino de un padre, un abuelo, un hermano, un tío, una tía, sin que se produzca algún tipo de sufrimiento. Él usa para esto la palabra enredo para describir este tipo de sufrimiento. Cuando se enreda, uno se enreda, inconscientemente lleva los sentimientos, los síntomas, los comportamientos o las dificultades de un miembro anterior de nuestro sistema familiar como si fueran de uno mismo, ¿no? Los propios, como si fueran propios. Incluso los niños nacidos de los mismos padres y en el mismo hogar, criados, ¿no? Probablemente heredarán diferentes traumas y experimentarán diferentes destinos. Por ejemplo, es probable que el hijo primogénito cargue lo que sigue sin resolverse con el padre y que la hija primogénita probablemente cargue lo que permanece sin resolver con la madre, aunque esto no siempre es así, ¿no? También puede ser al contrario, ¿no? Por ejemplo, es probable que los hijos más tarde en la familia presenten diferentes aspectos de los traumas de sus padres u elementos de los traumas de los abuelos. Por ejemplo, la primera hija podría casarse con un hombre emocionalmente no disponible y controlador, similar a como percibe a su padre y al hacerlo compartir esta dinámica con su madre. Al casarse con un hombre que controla, repite las experiencias de su madre y se une a ella en su descontento. La segunda hija podría llevar la ira no expresada de su madre, por ejemplo, y de esta manera ella se ve afectada por el mismo trauma, pero tiene un aspecto diferente. Ella podría rechazar a su padre, mientras que la primera hija no rechazaría al padre, ¿no? Más tarde, los hijos de una familia a menudo pueden llevar los traumas no resueltos de los abuelos. En la misma familia, la tercera o cuarta hija nunca se casará por miedo a ser controlada por un hombre que no ama. Con una ruptura en el vínculo madre-hijo entre los hermanos, cada niño puede expresar su desconexión con la madre de manera diferente. Un niño puede complacer a la gente, temiendo que si no es bueno o hace olas, perderá la conexión con la gente. Otro niño, creyendo que la conexión nunca es suya, en primer lugar podría convertirse en argumentativo y crear conflictos para alejar a las personas cercanas a ella. Otro niño puede aislarse y tener poco contacto con la gente. Por ejemplo, un niño mayor puede estar resentido con el niño nacido más tarde, percibiendo que el niño más pequeño recibió el amor que él no recibió. Debido a que el hipocampo, esa parte del cerebro involucrada en la creación de recuerdos, no está completamente operativo hasta después de la edad de dos años, es posible que el niño mayor no recuerde conscientemente que la madre lo tuvo, lo alimentó, lo abrazó, pero recuerda al niño más pequeño que recibió el amor de su madre. En respuesta, el niño mayor, sintiéndose menos preciado, puede culpar inconscientemente al niño más pequeño para obtener lo que no recibió. Y luego, hay algunos niños que no parecen sufrir ningún trauma familiar en absoluto. Para estos niños, es muy posible que se haya establecido un vínculo exitoso con la madre o el padre y esta conexión ayudó a inmunizar al niño de los enredos del pasado. Quizás abrió una ventana de tiempo en la que la madre pudo dar más a un niño en particular y no a los demás. Quizás la relación de los padres haya mejorado. Quizás la madre experimentó una conexión especial con un niño pero no pudo conectarse profundamente con los demás. Los niños más pequeños a menudo, aunque no siempre, parecen hacerlo un poco mejor que los primeros niños o solo los niños que parecen tener una mayor porción de asuntos pendientes de la historia familiar. Cuando se trata de hermanos y traumas heredados, no hay reglas duras y rápidas que regulen cómo se afecta a cada uno. Muchas variables, además del orden de nacimiento y el género, pueden influir en las decisiones que toman los hermanos y las vidas que llevan. Aunque pueda parecer desde afuera que un hermano no está afectado por el trauma, mientras que otro está agravado, mi experiencia clínica me da una perspectiva diferente. El autor dice que la mayoría de nosotros tenemos al menos algún residuo de nuestra historia familiar. Sin embargo, muchos intangibles también entran en la ecuación y pueden influir en la profundidad de los traumas familiares. Estos intangibles incluyen la autoconciencia, la capacidad de calmarse y tener una poderosa experiencia de curación interna. Y ahora vamos a hablar un poco de las imágenes curativas y qué tienen que ver con nuestro cerebro. Acá habla de la idea de que revivimos los traumas familiares. Puede estar en el centro de lo que alude el psiquiatra Norman Deutsch en su innovador libro El cerebro que se cambia cuando escribe la psicoterapia a menudo consiste en convertir a nuestros fantasmas en ancestros. Identificando la fuente de nuestros traumas generacionales este psiquiatra sugiere que nuestros fantasmas pueden pasar de perseguirnos a convertirse simplemente en parte de nuestra historia. Una de las formas claves en que lo hacemos es dejándonos conmover por una experiencia o imagen lo suficientemente fuerte como para eclipsar el trauma anterior las emociones y las sensaciones que viven dentro de nosotros. Nuestras mentes tienen una vasta capacidad de curación a través de imágenes. Ya sé que estemos imaginando una escena de perdón consuelo o soltando o simplemente visualizando un ser querido las imágenes pueden asentarse profundamente en nuestros cuerpos y hundirse en nuestras mentes. Este autor dice que él se pudo comprobar que las personas a descubrir la imagen que más les resuena esa imagen se convierte en la piedra angular de la curación. La noción del poder curativo de las imágenes era válida mucho antes de que las exploraciones cerebrales pudieran demostrarlo. Ya esto lo dijo Carl Jung en el año 1913 cuando descubrió y bueno no puso en boga este término llamado imaginación activa que es una técnica que utiliza imágenes a menudo de un sueño para entrar en un diálogo con la mente inconsciente sacando a la luz lo que ha sido cubierto en la oscuridad. Recientemente la idea de la visualización para la curación ha ganado una amplia atracción con programas de imágenes guiadas disponibles para reducir el estrés la ansiedad aumentar el rendimiento deportivo y ayudar con fobias específicas. Este psiquiatra Deutsche que nombro antes revolucionó nuestra comprensión de cómo operan los cerebros humanos al identificar un cambio de paradigma que se aleja de ver al cerebro como fijo e inmutable a verlo como flexible y capaz de cambiar. Su trabajo demuestra cómo las nuevas experiencias pueden crear nuevas vías neuronales. Estas nuevas vías neuronales se fortalecen mediante la repetición y se profundizan a través de la atención enfocada. Cuanto más practicamos algo más entrenamos a nuestro cerebro para que cambie. Según este psiquiatra Deutsche el neurocientífico Michael Mercenich que fue líder en el campo de la neuroplasticidad dice que practicar una nueva habilidad en las condiciones adecuadas puede cambiar cientos de millones y posiblemente miles de millones de conexiones entre las células nerviosas en nuestros mapas cerebrales. Una vez que se establece un nuevo mapa cerebral nuevos pensamientos sentimientos y comportamientos pueden surgir orgánicamente expandiendo nuestro repertorio cuando surgen viejos temores. Cuando hacemos el enlace a lo que está detrás de nuestros miedos y síntomas estamos abriendo nuevas posibilidades de resolución a veces solo la nueva comprensión es suficiente para cambiar las viejas imágenes dolorosas que mantenemos e iniciar una liberación visceral que se puede sentir en el núcleo de nuestro cuerpo en otros casos hacer el enlace simplemente aumenta la comprensión pero se necesita más para integrar completamente lo que hemos aprendido necesitaremos oraciones rituales prácticas o ejercicios para ayudarnos a forjar una nueva imagen interior la nueva imagen nos puede llenar con una reserva de calma convirtiéndose en un punto de referencia interno de paz al que podemos regresar una y otra vez con nuevos pensamientos nuevas sensaciones y un nuevo mapa cerebral incorporado comenzamos a establecer una experiencia interna de bienestar que comienza a competir con nuestras antiguas reacciones de trauma y su poder para desviarnos cuanto más recorremos los caminos neuronales y viscerales de nuestro nuevo mapa cerebral más nos identificamos con los buenos sentimientos que acompañan ese mapa con el tiempo los buenos sentimientos comienzan a volverse familiares y comenzamos a confiar en nuestra capacidad para volver a un terreno sólido incluso cuando nuestra base ha sido temporalmente sacudida este psiquiatra del que viene hablando él que se llama Deutsche explica que podemos cambiar nuestro cerebro simplemente imaginando simplemente cerrando los ojos y visualizando una actividad nuestra corteza visual primaria se ilumina tal como lo haría si estuviéramos realizando la acción las exploraciones cerebrales demuestran que muchas de las mismas neuronas y regiones del cerebro se activan ya sea que estemos imaginando un evento o en realidad lo vivamos Deutsche describe la visualización como un proceso que utiliza tanto la imaginación como la memoria él dice que visualizar recordar o imaginar experiencias agradables activan muchos de los mismos circuitos sensoriales motores emocionales y cognitivos que se activaron durante la experiencia agradable real la imaginación es el comienzo de la creación escribió Bernard Shaw mucho antes de que la neuroplasticidad fuera siquiera considerada una posibilidad Shaw dijo que lo que imaginamos lo hacemos posible por eso las constelaciones familiares trabajan mucho con este tema de la imaginación de las imágenes internas y todo este tema enter de las imágenes se haya y todo esto que le